El establecimiento arranca en 1990 en una historia de que mis padres tienen otra empresa en Montevideo, querían tener una caja de ahorro, compraron un campo que trataba de que fuera para venir los fines de semana, trabajar entre semana y venir. Así nació Rancho Blanco y ahí yo tenía 18 años, en aquella época era muy joven, ahora tengo algunos más. En el año 95 el ingeniero que estaba en medio cargo se fue y quedamos nosotros a cargo con 23 años. En ese mismo año armamos las cabañas, tratamos de pasar de ser un campo de fin de semana y una caja de ahorro a ser una empresa. El establecimiento es un establecimiento psico completo, tenemos un rodeo de 400 vacas de cría, armamos nuestros propios toros, vendemos toros a los 3 años, los usamos de 2 y los vendemos de 3, vendemos de excedente de vaquillonas que no usamos para nosotros y vendemos los novillos cuota y la idea es capaz que en el futuro es salir con 18 meses, ese es un proyecto. Y en novinos tenemos un ciclo completo donde también tenemos genética, en Rancho Blanco están los novillos, los terneros que pasan el invierno ahí y el plantel de Hereford. Un capítulo muy importante ha sido de la Sociedad de Creadores de Hereford y más que nada en una persona que ya me has escuchado hablar, que es Leonel Aguirre, que nosotros podemos ser socios de una sociedad pero hay clientes que tienen que vincular la sociedad con los eventos. Este vino como un técnico, participo de Quijú, voy a participar en la nacional, no como para ir a participar de oyente y mirarla si no voy a llevar lotes ahora. Y bueno, el trabajo ese de comprar en las cabañas, en asesorarse en comprar a los padres, cuando comprar a los emes siempre le pregunto, che, ¿qué te parece? No, este, este tiene, esta combineta, esas cosas, me ha dado una mano. Me fue formando en el ganado que realmente es el que viste tú hoy. Yo creo que tengo un ganado selectivo donde trato que ande en el sistema, yo quiero que el ganado ande en el sistema y que tenga un plus genético. Ya mi padre tiene bastante esa cabeza de invertir en nuevas tecnologías, es bastante abierto, pero bueno, como todo productor, es un poco vieja escuela y de a poquito le voy hablando, el estar atrás de los pesos para ver las ganancias, que eso es lo que le insisto bastante a mi padre que lo haga, porque antes no lo hacía y creo que es importante. Desde que tengo uso de razón, en mi casa se cría Hereford, mi viejo tiene la camiseta puesta de la raza y yo me la puse también. Es una raza que nos sentimos muy a gusto integrando la sociedad. Tener un apoyo de la raza está muy bueno también, un respaldo. Y ha generado mucha confianza en que mi padre se sienta a gusto y empiece a animarse, ¿no? Él a veces tiene mucho miedo porque no viene de familia de muchos años de criar Hereford, sino que empezó él, bueno, un poquito mi abuelo, pero empezó él más que nada, entonces él se va animando de a poco y eso está bueno. Ese miedo que uno tiene a veces es que cree que uno tiene poco, que no tiene el nivel genético, que no tiene la preparación. Y bueno, necesitás que alguien venga y te diga, no, pero vos tenés buenos. Ya yo me dijo, pero vos tenés animales buenos, ¿por qué no llevás? Y bueno, me fue llevando y me dijo, che, ¿por qué no participás? Y llevé una vez y anduve bien y llevé otra vez y gané en la prueba de eficiencia, que no lo podía ni ver. La verdad que Kiju, mi socio de la Sociedad de Críadores de Hereford iba a comprar todo lo que yo. Y jamás pensé que podía participar, ¿no? Jamás, me parecía que eso era el Barcelona, entrar al Barcelona, era una cosa que no podía hacer. En el 2011 empecé a hacer el EPD, gracias a las exposiciones que me dijeron, no, esto no tiene datos, entonces no se pueden vender, porque pueden ser los campeones, pero no tienen datos. Ahí le di bola y me di cuenta que era importante. Es una raza que ya está adaptada a nuestro clima, a nuestro medio y eso está bueno. Bueno, criar una raza que esté adaptada al medio en el que criamos, en el que producimos, es importante. Con la inversión genética que se hace, hoy lo pudimos ver en el campo, el buen rodeo que tiene Rancho Blanco, que no es solamente por criar la raza, sino porque le ha puesto inversión en genética, le ha puesto comida, más allá de que igual los animales se manifiestan bien. Yo como joven, que de a poquito me voy metiendo en estas canchas, me gusta destacar esto de la producción sustentable, sostenible, que es todo lo que se viene para adelante y que los jóvenes tenemos mucho para darle ahí. Seguir con la raza, seguir avanzando, que es lo importante, para que nosotros podamos producir con todo eso de atrás, ir para adelante y demostrar también en el mundo que Uruguay es un país que puede, que es chiquito, pero que juega en las canchas de primera. La gente cuando te viene a comprar el toro por menos acá, no me pregunta si es perio, me pregunta qué datos tiene. Ahí me enamoré de la raza, me enamoré de esa raza y empecé a funcionar por ella. Eso es lo que evalúo, produzco 180 kilos de carne cuando llueve, cuando no llueve. Vos me irás, ahí cambias las bases forrajeras, sí cambias las bases forrajeras, pero las bases genéticas siempre son las mismas. Los animales son los mismos que soportan una carga alta, siempre tienen que soportar, siempre tienen que preñarse. Se comporta bien y la rusticidad no está medida. Yo la he medido acá y anda. Y vos pasa un invierno, vos ves, es un peladaño, si acá se moriría cualquiera, ya resiste.